¡Hola a todos! El día de hoy estamos en capítulo número 221 de Fire Force En el cual, por fin sabemos que son los doppelgangers, por fin sabemos quien es el séptimo pilar Y Arthur está a punto de conseguir su nueva espada Ahora, todo esto es muy importante, porque justo cuando conocemos quien es la séptima pilar Conocemos que ya conocía a la dama de negro ¿Se acuerdan de la dama de negro? Cuando estuvimos en el arco de China Fue cuando estuvimos viendo el segundo amaterasu que existía Y era la que le había enseñado a hablar y había prolongado la vida de todos los animales Bueno, esta hermana Sumire era también, lo más seguro, el séptimo pilar de ese amaterasu Vemos incluso que es la dama de negro la que salva a la princesa Hibana y a todos los demás de ser destruidos por la hermana Sumire La cual su poder no es tan raro, porque ya teníamos a alguien que producía hielo a partir del fuego Ahora vemos a alguien que tiene una habilidad que es literalmente tener frío Tiene frío, cuando su cuerpo tiene frío empieza a temblar para poder generar algo de calor Aquí lo que está pasando es que está utilizando ese movimiento y ese calor que se genera Amplificado con su tercera generación para generar energía kinética y generar terremotos Gracias a la dola Burst Está muy rota, hay que ver como le van a ganar Pero, mientras tanto Arthur está en este caso llorando No sabe que hacer Porque ya no tiene Excalibur Y luego le menciona en este caso Vulcan Te voy a decir algo Te puedo generar una espada mucho mejor Porque esta que tienes aquí no es la verdadera Excalibur Yo voy a forjarte una verdadera arma legendaria Y Arthur literalmente si no estaba enamorado de alguien Ya se enamoró de Vulcan Estoy casi seguro Porque los ojos que le dio en ese momento Es de que no podía creer que estaba trabajando con algo mísero Ahora va a tener un arma capaz de resistir su tercera generación a un nivel mucho más allá Y si ya habíamos visto la super espada matadragones de Arthur anteriormente Con nada más carbón resistente al calor Aquí podríamos ver posiblemente titanio Me suena que va a ser titanio Aunque sé que hay otros tipos de metales que pueden resistir el calor igual de bien Me imagino que va a ser titanio O tungsteno Puede ser cualquier de las dos De ahí en más Ya tenemos a los ocho Sabemos que si los ocho pilares se llegan a juntar Va a reiniciarse el gran cataclismo Y lo único que hace eso Lo cual es muy malo Es forzar que los doppelgangers traten de entrar al mundo Y sabemos que eso no sale bien por nada El predicador lo está tratando de hacer una vez más ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha cambiado de 250 años atrás a ahora? ¿Por qué necesariamente ahora va a ser diferente de la catástrofe de anterior? Porque puede que el mismo nombre de catástrofe no haya sido por las muertes humanas Sino porque el predicador en su momento lo mencionó como una catástrofe De que no logró su cometido de traer a los doppelgangers al mundo real Así que un capitulazo y esperemos en el siguiente capítulo Nos pongan ahora sí más del predicador y cómo piensa reunirlos Eso es todo Recuerda que si te gustó el video no le hagas un me gusta Compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo Gracias y hasta luego